y donde ahí arriba tuyo subo subo dale la primera no no de arriba en la mas alta de todo pero no hay que ver con el zurdo de oro la puta madre ahí está el otro arriba adentro 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 ahí ataque lindo muchacho nos lo tiró de arriba de la montaña si y este de acá hay uno voy a subir acá hay uno ah en la montaña está el otro viene por atrás no oh que le teníamos rochado de arriba lo rochaste? si enemigos en la área no quiero ahí está el otro está y está por acá se acertó de nuevo ¿dónde está el amigo? ¿de marca? no no